Aquí no hay tiempos ni circunstancias. Solo hay un dios, Genechen, y un pueblo, el Mapuche, que deben hablar entre sí. Estamos en un Guillatún, la expresión religiosa máxima de los Mapuches. Son los pagos de la agrupación Mellao Morales. Cada una de las familias que la componen van llegando puntualmente en el día y a la hora señalada. Los espera el cacique José Mellao, con todo listo para los tres días que durará esta rocativa Mapuche, que logró subsistir a través de los siglos pese a las luchas fratricidas, a la cruenta conquista española, a la devastadora campaña del desierto, las persecuciones, la marginación y el progreso mismo. Quedan en el país poco más de 300.000 aborígenes. Un 10% son Mapuches que habitan casi toda la Patagonia. En Neuquén hay 7.200 divididos en 31 agrupaciones, cada una con su cacique. Para entenderlos, para comprenderlos, nada mejor que vencer la indiferencia y asimilar sus costumbres, su forma de vida.